Este es uno de mis ejercicios favoritos cuando estoy enseñando a niños pequeños a nadar el estilo espalda y también para los atletas avanzado cuando necesitan mejorar la rotación de su cuerpo. Si ya has visto los ejercicios en el estilo libre podrás ver que este ejercicio también lo hacemos en el estilo libre. Este ejercicio es el seguimiento del ejercicio anterior que se llama pez espada en el estilo espalda. Entonces ¿qué pasa? Ya una vez que tus atletas hayan practicado el ejercicio anterior y ya se vuelvan perfectos en ese ejercicio entonces saltas a este otro ejercicio que es el seguimiento. Entonces ¿qué pasa? En este ejercicio vas a tener la misma posición al ejercicio anterior. Un brazo hacia arriba, un brazo al lado de tu cuerpo. Vas a hacer seis patadas, vas a hacer tu empuje y llevar el otro brazo al lado de tu cuerpo. La idea de esto es como mencioné anteriormente, es practicar la rotación y fortalecer tus piernas. Asegúrate de que tus ojos estén apuntando hacia arriba, no coloques la cabeza en el agua. Veo que por lo general los niños pequeños tienden a colocar la cabeza en el agua. Quizás esto es debido a que practican en el estilo libre y tienes que tener la cabeza en el agua y están un poco confundidos o muchas veces se sienten como inseguros porque no pueden ver hacia dónde van y mirar hacia arriba. Les distrae un poco y necesitan saber dónde están, pero asegúrate de que siempre estés mirando hacia arriba.